Flyer, esta noche sales con la derrota en contra de Templario en un match relámpago. Así es, me derrota un gran luchador, me derrota un gran compañero. Me voy contento, no satisfecho, pero me voy contento porque pierdo ante un grande y la lucha la reconoce la gente. Flyer, hay gladiadores que últimamente se han ganado un lugar muy reconocido entre la afición en los match relámpago, como por ejemplo Titán, Bárbaro Cabernario, Re Cometa, etc. ¿Crees que en algún momento tú pudieras colocarte o ya crees que te estás colocando entre esos gladiadores que a la gente le gusta ver en match? No, no, yo no siento que me he colocado o que ya estoy colocado dentro de las carteleras. Me ha dicho mi tío, no debo de confiarme, debo de seguir luchando, debo de seguir peleando día a día, debo de seguir con mi complementación, con mi gimnasio echándole ganas con el público. Yo todavía no me coloco dentro de los carteles ni en los mapas que ustedes están diciendo. A mí me pueden enfrentar a grandes rivales y eso yo vengo a dar el 100 al nivel de... Flyer, ¿extrañas a la familia real en tu equipo? Así es, echo de menos a mi tío Volador Lino, que es el más cercano a mí, es como un padre para mí. Me gustaría ahorita encabezar carteles junto con él, con mi tío Adolfo, Elia Park, con mi primo, junto a la familia real. A los chavales más consagrados de aquí, de la arena México, claro. A los guerreros launeros, a la nueva generación dinamita. Son tercias muy completas a los hermanos Muñoz. Nosotros también somos una familia muy completa. Creo que ahorita esta noche me fue bien. El plano me castigó muy fuerte y es algo muy, muy, muy amable esta noche. Bien, o a Gilbert del Boricua, que por ejemplo el viernes dijo muchas cosas en contra de tu tío. También quizá te podrías unir para enfrentarlo a él y algún otro gladiador. Así es, como yo te dije. A mí la oportunidad que se le ponga campeonato, cabellera, máscara, lo que sea, yo estoy para, para, para estar aquí en mi empresa, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya sea contra Templario, contra Orgaz, contra Titán, contra quien sea. Ahorita vienen muchas sorpresas. El Consejo Mundial de Lucha Libre está dando lo mejor. Y por eso es la mejor empresa de México y de todo el mundo.